Era un 11 de septiembre, cuando los hechos pasaron Un martes en la mañana, los torres se derrumbaron El orgullo de Manhattan, dos aviones terminaron El Pentágono, señores, no pudo ser la excepción Lo cuidan como un diamante, y lo es de la nación Mal no pudieron salvarlo, nunca del tercer avión El Cuartón, odio en el blanco, así se trunta esa hazaña Se les escapaba el león, y también la Casa Blanca El piloto fue a estrellarse, allá en Pittsburgh, Pensilvania Y por si esto fuera poco, el polvo queda a la sombra Que en un centro comercial, explotan un coche bomba La gente corría asustada, no hallaba ni que pensar Se acaba el tercer milenio, o es una guerra nuclear La nación está de luto, y los Estados Unidos Por tanta gente inocente, que en la isla han perecido A este luto nos unimos, toditos los mexicanos Aunque a veces no lo acepten, somos vecinos y hermanos Ya con esta me despido, de mi Nueva York querido 2001 está presente, no hay que echarlos al olvido Que Dios bendiga a esa gente, y a los Estados Unidos